Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Vamos a seguir con la saga, como dijo uno de los suscriptores, de los aerogeneradores. Les voy a hacer una sugerencia o una petición importante. Anótense por favor y suscríbanse al canal porque hemos visto que no hay gente que se suscriba. Para nosotros es muy importante, es la única forma que nos pueden ayudar y que nos puede servir. Listo, no seguimos más con ese tema, el que no quiera no se inscriba, no es ninguna obligación. Pero háganlo. Bueno, en este caso yo había hecho que el centro tuviera una cantidad de superficies mayor que los extremos porque le había explicado que la mayor cantidad de velocidad angular está en las puntas, no en el centro. Entonces, la superficie de la pala tiene que ser más grande en el centro y ir disminuyendo hacia los extremos. Entonces hice una mezcla. Yo sé que a muchos no les va a gustar, pero bueno, es una prueba. Por eso tenemos el banco acá y sirve para que ustedes lo analicen. Es una mezcla de tornillo y de paleta. Y lo que he notado es que funciona bastante bien porque lo que logra es un arranque más suave e inmediato con poco viento. En este caso yo lo voy a volver a probar con el soplador que tenemos, pero antes le voy a explicar cómo rectificamos la corriente porque había algunos que no lo tenían muy claro. Bueno, vamos a ir a esta parte y le voy a mostrar prácticamente cómo se hace. Acá yo tengo seis diodos porque es un certificador trifásico. Seis diodos. Y le voy a mostrar el circuito. Esto es importante porque el que no lo sepa lo va a tener para cómo hacer la certificación. Muchos me lo han pedido y me lo van a agradecer. Este son seis diodos hacia abajo y seis diodos hacia arriba. Esto va a generar una rectificación en forma trifásica. La rayita, no sé si la ven ahí. Quiero que miren la rayita esa, indica el sentido de la flecha. Entonces, vamos a ver si se ve un montón de cables, pero en realidad es así. El positivo, todos los positivos hacia arriba. Y los negativos, todos los negativos hacia abajo. En el centro, que es como esto, va la corriente trifásica del generador. Acá tengo la corriente trifásica del generador y en este momento yo voy a tratar de los tres cables. Los cables finitos no los uso porque es el sensor que original tiene el motor. Entonces, voy a poner una fase al centro de un grupo de diodos. Ahí. Ahora pongo la otra fase al otro extremo o al centro de lo mismo, cualquier posición es la misma. Y la otra fase del motor, que está acá. Esto se lo muestro como detalle importante para que el que quiera rectificar. De esta forma se suman las tres fases en dos de corriente continuo. Bueno, este sistema ya lo vieron. Yo lo voy a poner en marcha y lo que vamos a notar es que alzanca con mucha facilidad y con muy poca cantidad de viento. ¿Por qué? Porque el centro es como un tornillo, como si fuera un tornillo de Arquímedes. No es exactamente igual, pero ahí pueden ver como un tornillo. Después habría que probar alargando la pala porque ya la cantidad de potencia que se pueda sacar del viento es función del área que recorre la paleta y también de la densidad del aire y de la velocidad al cuadrado. Bueno, yo lo voy a poner a andar como hago siempre. Va a ver que usted que arranca vence rápidamente la energía que tiene el imán porque el imán produce un freno en el momento de arrancar. Con este sistema interno lo vence más rápido. Aunque cuando lo subamos arriba va a tener mucho más rendimiento porque el aire le va a dar a todo el extremo de las paletas. En este caso está muy centrado porque yo acá tengo un diámetro menor que en el generador. Lo voy a hacer andar, va a ver usted cómo con poca energía empieza a girar. Ese suedito es el inversor que tengo acá. Ahora lo voy a poner en marcha. Fíjense en cómo arrancó el no hay nomás. Si no hubiera tenido el centro que hice no hubiera arrancado inmediatamente. Me gusta bastante el sistema. Ahora yo lo voy a subir. Yo creo que el próximo video ya no hago más experiencia. Tenía ganas de probar con dos paletas porque la cantidad de paletas disminuye las revoluciones. Mire, ya está cargando. Y estoy con 26, 24 GHz. Mucho menos viento que antes. Ahora lo voy a dar un poquito más. 26 GHz. Acá le voy a poner el foco más débil para que se note inmediatamente la perla. Este, este sería acá. A ver cómo sería el positivo y el negativo Este es negativo, el positivo acá. Ahí está, mire. Mire qué lindo que anda. O sea que me dio mejor resultado. Aumentando la superficie del centro del generador dio mejor resultado arranca con más facilidad y todo. Ya le dije, los extremos del aerogenerador en este caso están actuando como un freno porque el aire no es parejo en toda la superficie. Y para que no frene tiene que tener aire en toda la superficie. Por eso cuando mejoro el centro mejora la potencia. Pero las puntas están generando un freno que eso no va a producirse cuando lo suba. Ya saben cómo rectificarlo. Se lo acabo de explicar. Ya vieron cuál es la diferencia de esta construcción de la paleta que una mezcla de tornillo de Arquímedes que no es exactamente esto y de un sistema de palas convencional. Amigos, este video es corto pero sustancial. Les quería mostrar cómo hacer el rectificador y ahora sí los invito a la próxima para que tengan otros videos más. Amigos, les comento que se pueden hacer miembros del canal y los que estén en el máximo nivel van a tener asesoría totalmente gratuita personalizada. Por acá les dejo los beneficios de cada uno de los niveles. No es ninguna obligación solamente el que esté interesado. Hasta la próxima y nos vemos.